Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo tutorial de ZBrush, por fin traigo, ya sé que traigo muy poco a menudo, pero bueno, agradecería que votaseis, que ayudaseis a los vídeos, a que, no sé, a que viese que os gustan este tipo de vídeos, tutoriales de ZBrush, para que traigan más a menudo, ¿vale? Ya sabéis que cuanto más os gusta, pues más me gusta traer, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es cargar una personita, hoy vamos a explicar el brush, el pincel de Topology, ¿vale? Ya veréis que útil es, ¿vale? En ciertos casos, vamos a coger por ejemplo esta personita, no sé, esta que ya está hecha, ¿vale? O sea, arrastramos, quitamos el Lightbox, perfecto, y nos quedamos solo con la personita Vamos a quitar el ojito de esta, ¿vale? Vale, espera un momentito, a la T, eso es, quitamos este, eso es, perfectamente, y cambiamos de material, por favor, vale, perfecto Pues imaginaros ahora que habéis hecho una persona, ¿no? Esta persona la habéis hecho vosotros, y queréis hacerle una pequeña armadura en el pecho, por poner un ejemplo, ¿no? Tampoco, sin más, la herramienta Topology, junto con otras herramientas que explicaremos en otros tutoriales, ¿vale? Sirve para hacer una retopología rápidamente dentro de ZBrush, ¿vale? Seguramente habréis escuchado el Hard Surface Technique, que es la técnica de Hard Surface, de superficies duras, para hacer trajes de Iron Man, para hacer escudos, para hacer trajes medievales, para hacer cosas con superficie dura, ¿vale? Y hoy vamos a aprender una de las técnicas, una de las técnicas, ¿vale? Es muy rápida, el pincel igual no funciona todo bien que debería funcionar, pero sí que es muy rápido, este pincel, con lo que vamos a darle ya al pincel, ¿vale? Vamos a subdividir esta malla, imaginaos que en esta parte de aquí, tiene un, no sé, imaginaos como si fuera un Iron Man, ¿no? Que tiene un trozo de pecho de metal, ¿vale? Entonces, vamos a crear, vamos a ir aquí a Abras, que son los pinceles, y vamos a elegir Topology, ¿dónde está Topology? Aquí está, Topology, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es, lo primero, esto es importante, tenemos que quitar los niveles de subdivisión del personaje, vamos a geometría, bueno, si no entendéis, si veis que voy demasiado rápido, seguramente sea porque no habéis visto los primeros tutoriales en las cosas básicas, las primeras cosas que expliqué de ZBrush Si queréis, pasaos por los tutoriales anteriores primero, y ahora venís y entenderéis mucho mejor todo, ¿vale? Entonces, aquí tenemos 5 niveles de subdivisión, lo primero que hacemos es borrar todos, ¿vale? Borramos todos los niveles de subdivisión, y ahora nos disponemos a crear la Topología Básica de esta armadura, por ejemplo, he hecho una línea, ¿vale? Va a ir por ahí la armadura, he hecho otra línea que va a ir por aquí He hecho otra línea que va a ir por aquí, otra línea que va a ir por aquí, y por último, una línea que va a ir por aquí, por ejemplo, o sea, es un ejemplo, ¿vale? Ahora tenemos que empezar a darle volumen, por ejemplo, esta línea de aquí no me gusta nada, uy, perdón, esta línea no me gusta nada, ¿vale? Entonces con el Alt, Alt y Arrastrar, voy quitando la línea, ¿vale? Con clic, creamos la línea, con Alt, quitamos la línea, ¿vale? Entonces, vamos a crear uno mejor, ahí, ese me gusta más, ¿vale? Que vaya alrededor del pecho Vale, ahora vamos a crear el volumen, creamos otra línea, ¿vale? Y se ha creado un polígono, ¿por qué se ha creado un polígono? Porque entre las intersecciones tenemos 4 lados 1, 2, 3, 4, ¿por qué antes no se había creado el polígono? Porque tenemos más de 4 lados, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Uy, perdón, ok, vale, ¿qué he hecho? No sé, no sé qué he hecho, ah, he cambiado de, joder, vale, ay, Sergio, 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 vale, he cambiado de pincel Vamos a volver aquí, le hago a una tecla rápida, ahí, vale, perfecto Vamos a borrar de nuevo esto, que he ido adelante, eso es, vamos a crear, ahí, perfecto Entonces, si tenemos que crear polígonos de 4 lados, simplemente vamos cortando la malla y creando polígonos de 4 lados, ¿vale? Fijaros ahí, tenemos polígono de 4 lados, pues aquí creamos, por ejemplo, un polígono, aquí, por ejemplo, creamos otro que acabe en el verde, ¿vale? Y por último, cortamos, por ejemplo, por aquí, venga, vamos a cortar un par de veces, 1 y 2, ¿vale? Vale, ¿veis cómo se han creado todos los polígonos ahí dentro? Se han creado todos los polígonos, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo primero que podemos hacer es, alt y arrastrar, ¿ya? Arrastramos y quitamos toda la suciedad o las aristas que sobran de ahí La quitamos con alt y arrastrar, ¿vale? Y nos queda una superficie súper limpia, vamos a decir, ¿no? Entonces, ¿cómo volvemos esta superficie limpia que hemos creado aquí en polígonos? Con un simple clic, clicamos, ¡tac! Ya está, tenemos la superficie, ¿veis, no? O sea, vamos a quitar esto, que no me sirve, ahí ¿Veis cómo se crea, no? ¿Cómo hacerlo más gordito la superficie? Pues con un pincel más grande, cogemos un pincel más grande Desde aquí, desde intensidad, no, intensidad no, aquí, aquí, ¿vale? Hacemos más grande y clicamos, ¿veis? Ahora, esto es más gordo, ¿vale? Entonces, con esto, con simplemente estos pasos que hemos hecho, o sea, coger un pincel, crear polígonos de cuatro lados y dar un clic Tenemos nuestro hard surface hecho, o sea, la superficie dura Ahora sí que falta otro paso que explicaremos en otro vídeo para que sea una superficie dura final, ¿vale? Ese paso ya dejaremos ya la superficie perfecto, ¿vale? Pero eso ya en otro vídeo, porque hay que explicar varias cosas más Ahora haremos un adelanto, ¿vale? del siguiente vídeo Entonces, lo que me interesa, por ejemplo, ahora, es empequeñizar un poco esto Ahí, por ejemplo, vale, para separar esta malla de esta malla, vamos a subtool, vamos a split, split, que es separar Y split, masquet, point, que quiere decir separar los puntos enmascarados, o sea, el cuerpo, ¿vale? Y donde aquí teníamos un cuerpo, ya fijaros, se ha vuelto la armadura y el cuerpo, ¿vale? Se ha separado Y ahora ya con esto, esto tranquilos, voy a ir un poco más rápido, ¿vale? Porque esto explicaré tranquilamente en el siguiente tutorial, ¿vale? Que es la segunda parte de hard surface Para hacer hard surface a esto, vamos a tener que coger, bueno, espera, vamos a cambiar de pincel este Aquí estás, para hacer hard surface a esto, vamos a tener que hacer el create, ¿vale? Hay que decirle, uy, este no, este no está bien, este no está bien Vamos a quitarle este, ¿vale? Para que veáis un poco, quiero que veáis lo que quiero hacer, ¿vale? Y ahora, fijaros, subdividimos y queda una superficie dura, ¿vale? Mirad, ¿os fijáis? Le hacemos un deformation, un polish, las esquinas, un poquito más Ahí, y fijaros, ¿os habéis fijado la superficie y cómo ha quedado? Ese paso intermedio que he hecho, que no he explicado, que ya explicaré un poco más adelante, tranquilos, no pasa nada Se llama create, y simplemente lo que estábamos diciendo es que, ¿qué polígonos se tienen que doblar y suavizar? Y ¿qué polígonos no? Ejemplo, ¿vale? Dejo un ejemplo y lo dejamos aquí Duplico este archivo desde duplicate, ¿vale? Y este le voy a dar ctrl-z, ¿vale? Ahí, le voy a dar ctrl-z, ahí, espera, vamos a quitar esto todo, no Joder, a ver un momento, ahí, perfecto Le voy a dar un mirror, ¿vale? Ahí, perfecto Entonces, fijaros, aquí tenemos un objeto sin create, que explicaré en el siguiente vídeo lo que es, sin create Y un objeto con create, ¿vale? Entonces, si subdividimos este objeto como hemos hecho este, para que se quede más suavito, más, la superficie más suave Fijaros lo que pasa Vale, no sé qué coño, no sé qué ha pasado, espera un momentito, espera, espera Esto ha sido fallo de... un momento, subdividimos No sé qué me está haciendo, es muy raro, o sea, no, no... No me lo tengáis esto en cuenta, que nunca me ha hecho una cosa tan rara Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, tranquilos, ¿eh? Tranquilos Seguramente, al dar algún paso anterior, habré hecho alguna cagada o algo A ver, un momentito... No, ah, ya sé lo que tengo, vale, joder Es que está junto esto, vale Vamos a separarlo de nuevo, ahí, vale, listo, listo, listo Vale, lo tenía junto al cuerpo, como antes, vale, entonces ya está Entonces, fijaros, subdivido esto Y os habéis fijado la diferencia entre los dos Aquí lo que ha hecho es, estas esquinas, no me las ha mantenido Y ha redondeado todo Incluso, si quitamos el CREASE completo Eh, CREASE, CREASE, ¿vale? Si quitamos el CREASE completo, mira lo que pasa La diferencia entre un modelo con CREASE y un modelo sin CREASE Y es que, a este modelo, yo le he dado la información de decir Las esquinas que me interesan No me las suavices, ¿vale? Y por eso se ha quedado estas esquinas sin suavizar Y en este, en cambio, como no tiene ni una información de ese tipo Me ha suavizado toda la malla, ¿vale? Entonces, con la diferencia que hemos visto ahora Podremos crear geometrías de hard surface En el siguiente vídeo os enseñaré cómo crear estas geometrías de hard surface Y poquito más, espero que os haya servido esta herramienta de Topology Esto simplemente es un adelanto del siguiente vídeo Para que veáis un poco para qué sirve esa retopología Que hemos hecho con el Topology, ¿vale? Pero bueno, el Topology es una herramienta muy sencilla Que ya hemos dicho para lo que sirve Vamos a hacer un repaso rápido, ¿vale? Cogemos Topology Creamos encima de nuestra malla Una malla de cuatro lados Se crea un polígono Y con un simple clic Tenemos ahí nuestro polígono, ¿vale? Que se ajusta Esto es lo importante El polígono se ajusta a la malla Eso es lo importante, ¿vale? Entonces, bueno Espero que os haya servido este vídeo Espero que le deis utilidad a este pincel Topology Que es muy, muy, muy útil, ¿vale? Dentro de los pinceles yo creo que es de los más importantes Y por eso os lo traigo hoy en este vídeo Y poquito más Nos vemos en el siguiente Muchas gracias por verlo Y... nada Adiós